¡Hey! ¿Qué hondita, banda de tu edicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Shobby, yo soy Shobby, traiéndole un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que son las nuevas aventuras del Shobby. Efectivamente, papayines, y pues bueno, en el capítulo anterior nos habíamos quedado lo que era en esta parte precisamente, donde ya habíamos cruzado para poder matar a lo que eran los zombies y los creepers que estaban ahí, que por cierto los habíamos matado desde el otro lado, desde el otro lado, desde aquel lado, si mal no me equivoco, desde aquel lado, para poder cruzar. Efectivamente, los matamos lo que son con el arco, y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de conseguir lo que es más oro, más diamante, y también un poco de oxidiana, señores, y un poco de oxidiana, para poder comprar, o más bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, más bien para poder hacer lo que era, este, el cofre, para poder guardar lo que es nuestra experiencia, papayines. Efectivamente, así es de que, pues bueno, vamos a comenzar y vamos a continuar con lo que son las nuevas aventuras del Shobby. Perfecto, ok, esto vamos por acá, y me parece, bueno, más bien, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que, a ver, sí, creo que veníamos de este lado, porque ya para allá de aquí ya no habíamos puesto, ya no habíamos puesto nada de antorchitas, así es de que, pues bueno, vamos a seguir investigando, vamos a seguir yendo hacia lo que es esta parte de acá, ok, déjenme quitar, ay wey, déjenme quitar esto de aquí, parece que esto no funciona, ok, perfecto, perfecto, y vamos a poner una antorchita de este lado y una antorchita del otro lado, y me parece que hasta aquí hemos llegado, lo cual, bueno, se me hace así como que verdaderamente, muy, muy tonto esto, porque, pues bueno, la verdad es que, o sea, no avanzamos prácticamente para nada, entonces lo único que alcanzo a ver es algo de Iron, y, pues bueno, ¿qué le podemos pedir a lo que es esta cueva? que realmente, bueno, pues no estamos haciendo absolutamente, pues nada. Estoy viendo también que ya casi se nos acaba lo que son las antorchitas, entonces, antes de continuar, vamos a hacer lo que son algunas antorchas, bueno, sí, yo creo que sí se puede, ¿no? vamos a hacer lo que son algunas antorchas, para poder continuar lo que es nuestro camino, ya que vamos a acabar, ahora sí, hacia lo que es la parte de abajo, vamos a acabar hacia lo que es la parte de abajo, hay que cuidar esto de aquí, y, pues bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer lo que es otro horno, ajajajaja, lo querías hacer con arena, o no sé qué carajo será eso, pero bueno, ahí estamos, entonces, ahí está lo que es el horno, que la verdad ya tenemos dos, que la verdad es que ya tenemos dos, y la verdad no me había dado cuenta, pero pues ni modo, así es esto, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿o para qué queremos lo que es el horno? Bueno, el horno lo queremos precisamente para poder quemar, bueno, más bien para poder hacer lo que son los lingotes estos, y para poder crear lo que es otro pico, porque como pueden ver, ya se nos va a acabar, claro, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es picar lo que es este iron que tenemos aquí, ok, perfecto, vamos a picar lo que es el iron que tenemos aquí, para poder también ponerlo dentro de lo que es el horno, y ya sobre eso poder hacer lo que son más picos, y obviamente, o lo que son más espadas, para poder cavar, y de esa forma poder llegar un poquito más rápido a la cueva, lo cual, bueno, somos bien rápidos y parece que ya llegamos, parece que hemos llegado, no, no es cierto, les mentí, les mentí señores, nada más es para ver si están al tanto, ok, perfecto, entonces, bueno, vamos a poner lo que es una antorcha por acá, y vamos a seguir picando acá sobre este lado, que bueno, la verdad es que queremos ir hacia lo que es la parte de abajo, bueno, vamos a picar lo que es el iron que tenemos aquí, que para poder, como ya les había yo comentado, para poder hacer lo que son más picos y más espadas, bueno, entonces, ya estamos acá de este lado, vamos a seguir picando lo que es el poco de iron que tenemos aquí, perfecto, ahora vamos de este lado, oh, oh, y que también estaría bueno picar lo que es el carbón, porque bueno, realmente ya se nos está acabando, al igual que también los palos, también ya se nos están acabando, y la madera, bueno, no se diga, ¿no? Entonces, la verdad es que no traemos nada de madera, papayín, y no traemos nada de madera, entonces, bueno, la verdad es que no sé ni qué voy a hacer cuando se me acabe lo que es la madera, yo no voy a poder crear lo que son más palos, eh, ok, entonces, la verdad es que no sé ni qué carajos voy a hacer, pero bueno, en fin, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, de este lado, ¿ah? Oh, carajo, ¿qué, qué, 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 qué carajo fue eso? ¿Pero qué carajo fue eso? Ok, 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 perfecto, vamos a ver, vamos a picar de este lado, la verdad es que ese sonidito como que sí me sacó de onda, la verdad es que no sé qué sea, pero estoy seguro que es una cueva que está todavía más abajo de nosotros, entonces, eh, me parece que vamos a, ok, pero, ¿pero qué? es que, es que les juro, les juro que de repente escucho así algo que digo, no, Macayu, ok, ya tenemos aquí lo que son los lingotes, quitamos lo que es el carbón, vamos a quitar lo que es el horno, y también vamos a quitar lo que es la, la mesa de crafteo, y vamos, oh, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si efectivamente no podemos quitar lo que es la mesa de crafteo, porque es lo que vamos a utilizar, y tampoco vamos a, tampoco puedo quitar, a ver, vamos a ver, primero necesitamos lo que son estos de aquí, y después vamos a necesitar lo que es esto de aquí, para poder agarrar lo que es el pico, y ya después vamos a poner también, vamos a poner también lo que es el horno, ¿dónde está el horno? ok, perfecto, y vamos a poner aquí lo que es el horno, vamos a poner acá otro poco de carbón, porque ya conseguimos más iron, entonces, aquí voy a colocar lo que son, una antorchita, muy bien, voy a colocar lo que es la antorchilla, y ok, perfecto, se supone, a ver, ok, perfecto, ok, vamos a picar otra cosa más por acá, de este lado, muy bien, excelente, ok, perfecto, por acá de este lado también, y vamos a quitar lo que es esta parte de aquí, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? estamos, supuestamente estamos en el 22, prácticamente ya nos falta muy poco, para poder llegar a lo que es la otra cueva, pero precisamente, esto era lo que quería evitar, en fin, entonces, vamos a ver, a ver, vamos a dar esto por acá, vamos a quitar esto, perfecto, quitamos esto también, para poder ir hacia lo que es hacia abajo, comemos un poco, porque ya casi no, no tenemos comida, ok, perfecto, entonces, vamos a seguir cavando lo que es hacia abajo, hacia la parte de lo que es hacia abajo, muy bien, y luego que sea la parte de arriba, Shabit, cállate, no te pregunte, es perdón, perdón papayines, pero es mi conciencia, es mi conciencia, diciéndome que estoy mal, no me importa, maldita conciencia, déjame, sal de mi cabeza, ok, perfecto, vamos a picar esto todavía por acá, y pues bueno papayines, también me gustaría comentarles, rápidamente, también me gustaría comentarles, que pues bueno, la verdad es que este 2016, venimos con toda la actitud, papayines, venimos con toda la actitud, de poder crecer, de poder hacer cosas buenas, de poder hacer, de poder este, hacer cosas nuevas, perdón, esa es la, esa es la realidad, la realidad es que queremos hacer cosa buena, no, entonces, pues bueno, la verdad es que este 2016, yo creo que nos va a ir muy bien, eso espero, pero la verdad espero que me manden todas sus buenas vibras, espero que nos vaya súper bien lo que es en este 2016, y la verdad también les deseo lo mejor a ustedes en todos los planes, que tengan realizados, o más bien que tengan planeados, para llevar a cabo lo que es este mismo 2016, vale la rebundancia, y se me acaba el aire, tengo que tomar lo que es un poco de aire también, muy bien, ok, perfecto, ponemos una antorchilla por acá, y vamos, en el 15, ya nos falta muy poco, perfecto, vamos por acá de este lado, ah, que por cierto también, que la verdad es que saben, que bueno, pero por qué, por qué carajo suena eso, como si fuera un estúpido creeper, en fin, entonces otra cosa, que también les quería comentar, es que la verdad, yo ya estoy así, como que hasta el gorro, de poder estar grabando, con lo que es el fraps, la verdad es que no entiendo, por qué últimamente, lo que es el fraps, me está dando tanta lata, ok, 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 ya nos pasamos, no, la verdad es que no sé, por qué nos está dando tanta lata, o por qué me está dando tanta lata, lo que es el fraps, ya que cosa que no ha pasado anteriormente, la verdad es que no lo sé, pero pues bueno, entonces, a ver, ya estamos aquí, vamos a ir para allá arriba, vamos a ir acá arriba, vamos a ir por lo que es este, lo que estamos cocinando, entonces papayines, bueno, si ustedes ven que de repente, así como que se queda plasmada, lo que es la pantalla, es precisamente por el estúpido fraps, que la verdad, ya me tiene hasta el gorro, lo que es el fraps, ya me tiene hasta el gorro, pero quise grabar con lo que, así bueno chavis, no bueno, entonces quise grabar con lo que es el action, pero la verdad es que no encuentro, bueno, fíjense, fíjense, fíjense cómo son las cosas, cómo es que me trata mal la vida, entonces, yo ya había encontrado lo que era ese programa del action, yo ya lo había encontrado a la perfección y todo, ya estaba, es más, ya estaba activado lo que era el action, ya estaba activado, y pues bueno, ya estaba activado, y bueno, dije, no, la verdad es que sabes que yo voy a seguir grabando con el fraps, porque a mí la neta, el fraps me va de maravilla, entonces a mí el fraps, así como que no me había dado ninguna lata, hasta apenas de un tiempo para acá, que me empezó a dar algunos lagueos, como ustedes pudieron ver en algunos gameplays, que de repente se queda plasmada lo que es la pantalla, la verdad es que ya me tiene hasta el gorro lo que es el fraps, y bueno, quise grabar con lo que es el action, pero bueno, realmente siento que no, que no pasó absolutamente nada, porque bueno, ya no lo puedo activar, y ahora que ya lo pude activar, por fin, ahí en un yu, ya saben, ya saben, ya saben, o sea, si quieres encontrar algo, bueno, búscalo en youtube, y ahí te van a enseñar cómo hacerlo, entonces, pues lo total de que, bueno, descargué lo que es el programa del action, y ya lo instalé, y todo el rollo, y según yo lo activé, y me tardé, de por sí me tardé un buen, en poder este, encontrar lo que era un action, que realmente funcionara, porque bueno, la verdad es que no funcionan, así, no todos me funcionaban a la perfección, entonces dije, bueno, me costó un trabajo, como no tienen idea, para poder conseguir lo que era el action, y sobre eso, ya este, pues bueno, ya lo pude activar, y todo el rollo, total, y creo que salimos acá, de este lado, ¿ah? Creo que salimos, ok, creo que nada más le dimos lo que es la vuelta, porque ya habíamos cavado hacia allá, oiga, oiga, a ver, a ver, a ver, se supone, que eso no debería, porque estar ahí, si se supone que, nosotros, ya estábamos, en otra cueva, ¿no? ok, oh, ya, 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 ya agarré el pedo, ya agarré el pedo, ok, ya agarré el pedo, yo dije, ¿qué carajo? o sea, no, no entiendo, ah, no, eso va a estar súper difícil, vean dónde estamos, vean dónde carajo estamos, estamos en una, en un mar de lava, y la verdad es que no veo, ni siquiera así, que digamos algo que realmente, vaya, algo que realmente nos interese, pues la verdad es que no, lo que sí nos puede interesar, es de que, ese es el punto, ese es el punto, papayines, en un mar de lava, estamos nosotros aquí, en este preciso momento, cuidado, ok, hay que tener un poquillo de cuidado, porque bueno, la verdad es que no, no sé, en cualquier momento, nos podemos caer en la lava, vamos por el caminito de la lava, hay que tener un poquillo de cuidado, ya se nos va a acabar, lo que es también, lo que es este pico, igual me gustaría poder, regresar y crear otro, por si acaso, pero la verdad es que bueno, en fin, bueno, para poder acabar con el punto, que estábamos hablando, la verdad es que bueno, el fraps, no me daba lata, hasta apenas hace unos días, para acá me empezó a dar una lata, como no tienen idea, entonces bueno, pues ni pedo, dije bueno, ya a total de que instale el action, y ahora resulta que tampoco el action puedo usarlo, porque a cada rato se cierra, o etcétera, etcétera, entonces bueno, tiene muchos fallos también, lo cual bueno, no sé si sea por lo mismo de que es el windows, porque la verdad es que el windows también, el windows 7 ya metí, el windows 7, el windows 10, también ya metí hasta el gorro, lo que es el windows 10, ok, perfecto, muy bien, y creamos por acá, perfecto, y voy a crear otra espada, por si acaso, muy bien, ya tenemos ahí otra espada, por si acaso, excelente, entonces, ahora vamos a llevar lo que es esta parte, es bueno, vamos a llevar lo que es el horno, que igual y bueno, estaría además llevarnos lo que es el horno, pero bueno, en fin, entonces, ya tenemos aquí la mochila, es que la verdad, la mochila es muy pequeña, vamos a guardar esto, vamos a guardar esto, esto, la mesa de crafteo, la madera, este no, las flechas no, vamos a guardar los hornos, perfecto, y bueno, creo que eso es todo, ok, entonces, la verdad es que ya no sé ni cómo poder grabar, la verdad es que ya estoy así como que un poco desesperado por lo que es el Fraps, porque bueno, si ustedes ven que de repente se traba la pantalla, y yo sigo hablando, no es otra cosa más que lo que es el mugriento estúpido Fraps, pero pues bueno, tampoco no puedo hacer absolutamente nada, entonces, la verdad es que he intentado, bueno, muchos, muchos que vieron lo que es el, el cómo se llama, muchos que vieron el, el unboxing, vaya, muchos, muchos que vieron lo que es el unboxing que hice, de lo que es la captura, han de decir, bueno, si tienes la capturadora, Xavid, por qué no capturas con la capturadora, vaya la rebundancia, la verdad es que no puedo capturar con esta misma, por la simple y sencilla razón de que mi monitor no tiene entradas para HDMI, por lo tanto, bueno, si no tengo entradas para HDMI, pues obviamente no puedo poner lo que es una señal, que este, no puedo poner lo que es una señal, que, ¿cómo se llama? más bien no puedo poner lo que es un cable de HDMI, obviamente para que me pueda dar lo que es la señal, a la computadora y que de esa forma yo pueda grabar, eso es lo único que no puedo hacer, entonces es por eso que no puedo grabar con lo que es la capturadora, yo la verdad estaría súper contento de poder grabar con lo que es la capturadora, pero bueno, pues desgraciadamente es algo que no se puede todavía, hasta que me compre un monitor o una tele, bueno si, pues prácticamente una de esas televisiones nuevas, que este, que ya trae entradas para poder conectar lo que es la computadora, entonces es lo que ando viendo todavía, la verdad es que no lo sé, es lo que ando viendo, oh, tenemos más oro, perfecto, aquí tenemos un poco de más oro, muy bien, perfecto, ok, oh, ¿por qué no me encuentro diamante? Digo, ¿por qué no encuentro diamante? Digo, o sea, digo, digo, vaya amigo, digo, entonces, oh, miren nada más, oigan, no sé por qué, pero presiento que estamos cerca del diamante, jajajaja, la verdad es que me gustaría seguir cavando hacia lo que es la parte de abajo, ok, hay que guardar, ok, hay que poner lo que es la antorchita aquí, perfecto, y, ok, muy bien, a ver, vamos a seguir picando lo que es un poco de oro, muy bien, y, pues bueno, papayines, esa es la triste realidad de lo que son los gameplays que he estado realizando, ya se había en directo desde la computadora, vaya, entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales tampoco, pues, así como que ya, a veces, a veces luego sí la pienso para poder hacer lo que son los gameplays de lo que son este, de aquí de la computadora, como pueden ver ahorita se me quedó un poquito trabado, la verdad es que no sé por qué ha sucedido eso, pero en fin, entonces espero que este gameplay no, espero que este gameplay no se eche a perder, porque ya llevamos pues mínimo un buen rato de grabación, creo que llevamos casi, llevamos casi como 15 minutos, con 40 segundos, qué sé yo, entonces, pues bueno, esa es otra de las cuestiones papayines, entonces la verdad es que ya, ya sí como que ya me estoy empezando a desesperar con lo que es el fraps, yo creo que no me va a quedar de otra más que volverlo a desinstalar, y volverlo a instalar, o ya sea bien nada más ponerlo lo que es este, ¿cómo se llama? ponerlo lo que es este, ah carajo, se me fue el pedo, ponerlo portable vaya, ¿no? para que no tenga yo que tener que instalarlo, y pues de esa forma, bueno, no jale tampoco así como que muchos recursos de la computadora, en fin, entonces papayines, voy a tratar de solucionar lo que es ese problema que tenemos, déjenme ver, que, a ver, ah, ahí hay, qué es eso, Iron, ok, esto de acá, eso de aquí es Redstone, ok, perfecto, ok, ah, pues la verdad es que no parece así como que gran ciencia, ¿no? a ver, déjenme ver, qué podemos encontrar más para acá, la verdad es que aquí en el mapa tampoco no me refleja así como que otro camino, entonces, este, ¿en dónde estamos aquí? aquí estamos en el 9, o sea, digamos, ya bajamos bastante, la verdad es que ya bajamos bastante, entonces, eh, vamos a ver, a ver, a ver acá de este lado, perfecto, y, pues parece que me puedo seguir picando así lo que es, pues un buen rato, puedo picarlo así durante un buen rato, y la verdad es que no creo que vayamos a encontrar algo, así es de que, bueno, tampoco no quiero perder lo que es el tiempo, entonces, ok, perfecto, y, muy bien, ok, bueno, yo la verdad tenía ganas de pasar para allá de este lado, pero la verdad es que sí lo veo muy, muy, muy complicado, entonces, si yo sigo cavando allá de este lado, como lo ven, allá, seguimos cavando hacia lo que es así, hacia este todo derecho, pues la verdad es que sí lo veo un poquito complicado, vaya, no, entonces, y la verdad es que no encuentro así como que algo, algo realmente relevante, así es de que, pues bueno, qué vamos a hacer, ahora vamos a picar hacia acá de este lado, no, porque es que prácticamente hacia acá no hay nada, entonces, ok, perfecto, vamos a regresarnos, perfecto, vamos a regresar para acá de este lado, vamos a regresar de este lado, y, ok, vamos a ir, ahora vamos a ir de lo que es del otro lado, miren, de este lado de mi lado izquierdo, ahí en el mapita, como pueden ver todo eso rojo, bueno, pues obviamente es toda la lava que hay hasta el momento, donde habíamos encontrado lo que es ese camino, ah, cabrón, me caí en el hoyo, entonces, bueno papayines, como pueden ver ahí de repente como que se me laguea, la verdad es que no lo sé, pero, la verdad es que siento que se me laguea, no tanto porque la máquina no lo soporte, porque realmente nunca me había pasado esto, sino yo siento que se laguea por la cuestión del fraps, que jala así como que, bueno, la verdad es que ya no sé ni qué pedo, la verdad es que ya no sé ni qué pedo, ay wey, habíamos ido para allá, no, verdad, ok, a ver, vamos a ver, ok, ponemos una por acá, otra por acá, y pues bueno, no encontramos absolutamente nada, perfecto Chavis, no encontramos absolutamente nada, entonces papayines, pues bueno, si ven de repente que se plasma lo que es la pantalla, pues bueno, no se me desesperen, ya saben que de repente se queda así como que medio plasmado, pero pues no pasa nada, por lo menos hasta que yo solucione lo que es este problema, y pueda grabar con lo que es el action, voy a seguir investigando lo que son algunas formas, voy a seguir investigando lo que son algunas formas de poder grabar, vaya, con lo que es el action, y ver si de esa forma ya se me deja de laggear un poco lo que es el juego, pero es que realmente vuelvo a lo mismo, realmente a mí no se me laggea, o sea, se laggea ya cuando está la grabación, ya cuando está la grabación es cuando ya parece que se me está laggeando lo que es el juego, y se queda plasmada la pantalla, y es algo que de lo cual, pues obviamente yo no me doy cuenta, o sea, yo no me doy cuenta de eso, aquí estamos cavando todo de frente, al parecer, bueno, vamos a encontrar lo que es otro camino, que la verdad no sé si sea, bueno, más bien no sé si ya lo hayamos recorrido, la verdad no lo sé, así de que bueno, por eso sigo picando todo hacia enfrente, para poder encontrar lo que es este pequeño túnel, aquí como ya lo pudimos encontrar, bueno, no es cierto, ok, entonces ya nada más hay que picar otro poco para acá de este lado, o que la canción, oyeron eso, eso es a lo que me refiero, eso es prácticamente a lo que me refiero papayines, entonces, pues bueno, entonces espero que bueno, si es que es así, la verdad es que todavía sigo un poquito malo de lo que es la garganta, la verdad todavía sigo hablando así como, si me la paso hablando mucho, si me la paso hablando mucho, de repente me empieza a picar lo que es la garganta, y bueno, la verdad es que es súper molesto, si ustedes han estado enfermos de la garganta, bueno, creo que lo han de entender un poco, pero miren, creo, a ver, supuestamente, aquí, de este lado, ay carajo, déjenme, déjenme tomar tantita agüita, porque no, la verdad es que me está picando, ok, perfecto, un trago de agua para el enfermo, muchas gracias, la verdad es que el agua no se le niega a nadie, señores, por favor, si a alguien le llega a pedir agua, no se la nieguen, ok, entonces miren, la verdad es que ya estamos aquí sobre lo que es el camino, y aquí, bueno, ahí en el mapita, como pueden ver, siento que ya estamos así como que, o cerca, a ver, ¿en cuál estamos aquí? ok, perfecto, estamos en el 28, entonces, si picamos hacia abajo, quiero yo creer que si picamos hacia abajo, ok, perfecto, vamos a toparnos con lo que es, si escucharon eso, ¿verdad? ok, hay que tener un poco de cuidado, ponemos una antorchita por si acaso, y agarramos las otras 64 antorchitas, carajo, es que la verdad no sé ni dónde estén, no sé ni dónde estén, ni se escucha muy cerca, ¿están arriba? ok, ahora vamos a picar acá de este lado, vamos a seguir picando, ok, parece que ahora sí lo alcanzamos, supuestamente, ¿están aquí arriba o aquí abajo? la verdad es que no lo sé, pero se escucha muy muy cerca, la verdad, todavía me acuerdo que cuando estaba haciendo lo que son las otras aventuras del Chavid, en una versión anterior, la verdad es que yo creo que esa versión estaba mucho más chido, no sé qué habría hecho yo para poder poner ahí que, me encontré una cueva, donde en esa cueva, bueno, la verdad es que estuvo, ay wey me espantó, la verdad es que en esa cueva estuvo muy chido, porque este, encontré obviamente lo que era la cueva, y en esa cueva había cofres, y había un montón de cosas para poder este, explorar, vaya, y aquí nada más no veo, o sea, nada más no, no le hallo, vaya, y cada vez se escucha más cerca, estamos en el 19, ok, perfecto, vamos a seguir picando todo esto hacia acá abajo, ok, muy bien, o sea, la verdad es que ya no sé ni por dónde carajos vamos, o sea, supuestamente ya, ok, perfecto, ok, quitamos esto, y, ok, a ver, vamos a ver esto de este lado, ok, ponemos una antorcha por aquí, y otra por acá, y otra vez, ay, y otra vez, topamos con pared, carajo, ok, venga, ponemos una antorcha por aquí, otra por acá, otra por acá, ay, 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 me caigo, me caigo, me caigo, ok, lo escucho demasiado cerca, ok, ahí encontramos lo que es lápiz labial, ahí está un buen amigo del arco, ahí está un buen amigo del arco, carajo, ahora, ya te decía, ahí ahora resulta, ¿no? ay, demonios, ok, a ver, vamos a ver, ok, perfecto, y ya me vio el creeper, ya me vio el creeper, nada más que se hace así, se hace pendejo, aplica la de, aplico la que no te veo, aplico la de no te veo, ok, perfecto, pues bueno, papayones, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay de hoy, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, y ya el día de mañana, o bueno, ya se viene en el próximo capítulo, estaré subiendo, este, la continuación de este, y pues bueno, vamos a ir hacia abajo, no vamos a ir hacia allá abajo y poder investigar, a ver qué tanto más nos podemos encontrar, aunque ciertamente yo creo que lo más difícil va a poder, va a poder, va a dar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, va a ser, lo más difícil va a ser, perdón, babayines, perdón, déjenme tomar otro poquito de agua, perfecto, entonces, yo creo que, en el capítulo anterior vamos a ir a lo que es la parte de allá abajo, a ver qué tal nos va, a ver qué podemos encontrar, y como les estaba comentando, yo creo que lo más difícil va a ser salir de la cueva, eso va a ser lo más difícil, entonces papayines, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es este pequeño gameplay, porque el Xavi también, así como que anda medio desesperado, pero pues bueno, ya sabes que si te gustó, pues bueno, no olvides darle like, y ayúdame compartiendo lo que es el gameplay, igual si tienes alguna sugerencia, igual no lo puedes dejar en la parte de abajo en los comentarios, y pues la verdad es que estaría súper agradecido si me apoyas con todo esto, y estaría súper orgasmeado si te suscribes a mi canal, ¿de acuerdo? así que pues bueno papayines, yo me despido, nos vemos en la siguiente conexión de Xavid Games, cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo, yo soy el Xavid, hasta la próxima papayines, chau chau. ok cuidado, lo escuché, lo escuché, vámonos, ahí a los dos señores, a los dos, cuidado, cuidado que, ya encontré una forma, si estás viendo este video, espero que realmente te sirva, porque ya encontré una forma, de cómo poder hacer sub por sub, y que realmente te convenga, lo que es hacer el sub por sub, así es de que pues bueno, primero,